Este es el camino, ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste uno, tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el fino, porque si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste tres, tu tiempo se acabó.